Buenos días de martes, he estado un rato editando desde la cama y ahora me he puesto con la colada y tal Me tocaba lavar las sabanas de mi cama, de todas maneras quiero ver si esta semana me paso a comprar unas sabanas nuevas porque son las únicas que tengo y entonces es un rollo porque tengo que calcular bien los días que puedo lavar para ponerlas a lavar, vamos Y nada, me iba a ir a la oficina, ya os dije a ir a trabajar desde ahí por cambiar de aires, pero hace tan malo y me he dado cuenta que tengo tantas cosas que hacer que en ir y volver pierdo una hora, así que voy a empezar aquí en casa y luego igual me voy a alguna cafetería o algo por mi barrio, así que nada, me voy a hacer un cafecito ya por el día ¡Mi rodita! El secador para calientarse el cuerpo en invierno es un must y bueno, que te lo hacen, se pueden ver estos tacos los besos y los buenos días de su Fascino de variar Bueno, es la una O sea, ¿en qué momento es la una? Odio que el tiempo pase tan rápido cuando tengo cosas que hacer Me he puesto a cerrar varias cosas A organizar el shooting del viernes Un market que tenemos Este fin de no, el siguiente El de 17 y 18 Entonces nada, voy a ver si termino las cosas más urgentes Termino la lavadora que he puesto el programa Ego que tarda como una eternidad Y desayuno algo que al final He desayunado dos galletas y poco más Pero bueno, creo que voy a hacer como brunch Porque a las dos y media voy a boost Y nada, necesito que me metan el slow motion En mi vida, de verdad No soporto cuando se queda Toda la ropa dentro de la funda Del hedredón Colada tendida Y ahora voy a hacerme algo de comer A ver que tengo, que esa es otra Me he puesto lo que quedó de brócoli de ayer Con ajito Y aquí he echado cebolla Le he puesto un poco de vinagre de modena Para caramelizarla Y un trocito de atún que tenía Nos vamos a boost O sea, hoy hace un día de invierno De Vitoria Gris, frío Niebla, no sé Menos mal que me he puesto el canelón Que este abrigo me protege de todo El canelón en cuestión es este abrigo Mirad quién ha venido hoy a boost Superado 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 A seguir con el día Bueno, no sabéis de emocionada Que estoy por haber hecho Un entrenamiento entero Que me lo han tenido que cambiar Pero bueno, oye Que más o menos Y ahora estoy yendo A recoger a Aina Que le tengo que ayudar a hacerle una foto Y nada Voy con lo puesto Con el canelón Fotosesión Con este bombón Con este frío Unas tanto Y otras tampoco La dura realidad O sea, el día que hace Hoy en Madrid Os he dicho alguna vez Que me encanta hacer la compra de Naldi Me encanta Con el canelón Se ha secado el pelo más o menos Que me voy ahora a la calle Tengo Tuvia Aguilar A las 7 Y nada, luego no sé si vamos a ir a cenar al hot Porque ha propuesto Mariana Pero no sé qué pasará Se ha quedado ya completamente seca ¿Casi no? Sí ¡Qué gustito! ¡Va a salir antena! ¡Olé! Como nueva Bueno, pues pasaba yo por aquí Y he dicho, voy a ver mis calendarios de acento Día 7 Un perfume Y tú ¡Qué ideal! Mirad qué cucada de pintaguñas Y con las que ha venido Me voy Bueno, pues al final parece que sí vamos a ir al hotpot La pena, iba a decir otra palabra Es que el hotpot de confianza Al que vamos siempre Bueno, íbamos Lo cerraron Bueno, lo traspasaron a Usera Que es como donde viven todos los chinos Supuestamente que no tenían idea Y entonces estamos yendo ahora a la vía de Sichuan Que la verdad es que no he estado nunca Y no sé ni si estará abierto Me encanta porque voy por Gran Vía con la cámara de vlogs Haciendo vídeos a todo Y parezco la típica turista que aún no se ha enterado de que las fotos ya no se hacen con cámara Que se hace con el móvil Bueno, pues eso Que agudio el centro Igual no es este nuestro plan favorito Es como una albóndiga ¿Te he hecho albóndigas al picante? Sí ¿Te he hecho albóndigas al picante? Sí ¡Qué vento, vale! Ahora mismo hay una sensación térmica de menos 15 grados ¿Y sabéis qué vamos a hacer? Ir a por un yaoyao ¿Sabéis esos días que llegáis a casa que os tiraríais en la cama Y hasta que reviváis? Bueno, pues hoy es uno de esos días Pero con la diferencia de que el 50% de mi cama está plantado en un tendedero Ahí ya no me Y hasta aquí el vlog más de hoy Espero que os haya gustado mucho No tengo fuerzas ni para despedirme Solo quiero dormir Ya acabo de hacer una semana de vlog más Que rápido pasa el tiempo Y a la vez Que lejos me queda el primer día O sea, es como súper raro Y nada Que nos vemos mañana Buenas noches Mua Mua Mua